Con voluntad, responsabilidad y compromiso alcanzaremos las condiciones de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sostuvo este lunes el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo al inaugurar el Encuentro Estatal de las Instancias Municipales de la Mujer en la capital michoacana. Una cosa que debo destacar también es que tiene que ver con voluntad y compromiso de todas y de todos, tener la sensibilidad para abrir nuestra mente y nuestros esquemas y poder aceptar que hay que comprometernos con una nueva forma de convivencia. En el marco del arranque de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, el jefe del Poder Ejecutivo en la entidad alzó la voz para rechazar y condenar todo tipo de actos de violencia contra este sector de la población, al advertir que no tolerará hechos de este tipo y asegurar que ningún delito en contra de las mujeres quedará impuno. Rechazo total, condena total. Nosotros, desde la parte que nos corresponde, haremos todo lo que humanamente sea posible. Yo le he instruido al señor procurador, por ejemplo, para que ningún acto de violencia cometido en contra de las mujeres quede impune. Es una tarea que tiene en sus manos el procurador, de que ningún acto de barbarie cometido en contra de las mujeres quede impune, cosa que evidentemente se está trabajando y el compromiso que tenemos es pronto entregarles resultados. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín